Hola amigos, bienvenidos a Tips del Dr. Maqueda. Como ya habíamos mencionado, el semen llegó hasta la unión útero-tubal, gracias a las contracciones uterinas y al fenómeno de capilaridad. Ahora, el semen, los espermatozoides, estarán en esta parte del tracto reproductivo de la cerda, en un proceso de capacitación que los preparará para más adelante poder fecundar a los óvulos. Este proceso les lleva aproximadamente 7 horas. La vida media de los espermatozoides es de 24 horas, y de los óvulos, 8 horas aproximadamente. Estos tres datos significan información muy importante para poder ubicar el momento de la inseminación con relación al momento estimado de la ovulación. En realidad, debemos de hacer la inseminación antes de la ovulación para que cuando esta suceda estén prácticamente listos los espermatozoides ya capacitados a la entrada del oviducto, y que al momento de llegar los óvulos, entren a intentar fecundar. Otro factor muy importante también a tomar en cuenta para esta decisión es ¿Cuándo y a qué hora hago la detección del celo? ¿Y a qué hora inició este? Por ejemplo, una cerda inicia su celo a las 6 de la tarde, y yo hago detección del celo hoy en la mañana a las 8. Pero ella ya inició ayer, lleva 14 horas en celo, y según yo, como la estoy detectando, digo, está iniciando el celo. Peor todavía, si hacemos sólo una detección al día, el error puede ser casi de 24 horas. O sea, las variantes son muchas. Ya en un tipo anterior vimos la detección del celo ya para inseminar, y también vimos el momento de la ovulación. Pues veamos ahora el momento adecuado para hacer la inseminación. Tratando de hacerlo sencillo, tendremos que inseminar entre 24 y 12 horas antes de la ovulación. Primeramente, vamos a considerar tres inseminaciones. Primeramente, cerdas que iniciaron su celo en los primeros tres días después del destete. Celo largo. Dejamos pasar 24 horas y aplicamos la primera 12 horas después la segunda y 12 horas después la tercera. La primera, de baja probabilidad. La segunda, muy bien, y la tercera también. Dos de tres, con alta probabilidad. Ahora, cerdas que presentaron celo los días 4 y 5 después del destete. Celo de mediana duración. Si en las anteriores dejamos pasar 24 horas para aplicar la primera, ahora sólo dejamos pasar 12 horas y aplicamos la primera. Y 12 horas después la segunda, y 12 horas después la tercera. Que viene a ser, por decirlo así, en la mañana, en la tarde, y nuevamente en la mañana. Cada 12 horas. Aproximadamente. En este caso, la segunda inseminación es de alta probabilidad. La primera y la última son de baja. Ahora, las cerdas que presentaron celo los días 6 y 7 después del destete. Aquí también entran las primerizas o reemplazos, las repetidoras y las especiales. Todas estas, celo corto. Si en las primeras dejamos pasar 24 horas y en las segundas 12 aquí, no dejamos pasar tiempo. Sino que inseminamos la primera de inmediato y 12 horas después la segunda. La tercera. Ya no. Pues estaría quedando después de la ovulación. En este caso, las dos inseminaciones son de alta probabilidad. Otro sistema es con solo dos inseminaciones. Entonces, no aplicamos la primera, que es de baja probabilidad, en las de celo largo y de celo mediano. En las de corto, aplicamos las dos como ya vimos. En realidad, con una que coincida 12 horas antes de la ovulación es suficiente. Pero como estamos viendo, hay muchos factores, muchos estimados, muchas circunstancias que no sabemos con exactitud en qué momento está la ovulación. mejor no nos arriesgamos y nos vamos por lo seguro. O dos, o tres. En nuestro siguiente tip continuaremos con tan interesantes conceptos. Por el momento, muchas gracias amigos y nos vemos en el próximo tip. Gracias. 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 Gracias.